¡Vamonos! ¡Adiós! ¡Qué frío, coño! ¡Vamos, chicos! ... ... ... ... ... ... ... ¡Ahhh! ¡Que eso! ¡Muy! 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 La Claudia se vive aquí y se muere! ¡Muy! ¡Muy! ¡Me estoy congelando! ¡Muy! La Claudia venga, sí, el botivoti el botivoti para el cuerpo el Susi va a salir volando ¡Cuidado! ¡Y otro poquito de botivoti! ¡Y otro poquito de botivoti! ¡Venga! ¡Vamos las rubias chiquillas! ¡Que nos dé vergüenza! ¡Que le vamos a dar otro poquito! Y ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!